Querétaro se transforma cada día y enfrentamos y confrontamos los retos y las nuevas posibilidades. Las leyes tienen que ver con reconocer y conocer los problemas de la gente. Tienen que ver con que en el día a día uno escuche, uno abra bien los ojos y perciba cuál es el problema, no solamente que tiene un ciudadano, sino que tiene un gremio, que tiene un sector de nuestra sociedad. Cuando uno se abre al diálogo y a las ideas de los demás, terminas construyendo leyes que funcionan y le pueden ser útiles a la gente. En cada paso somos quienes decidimos qué tipo de estado queremos vivir, el mejor Querétaro posible. Tenemos de dos, actuar con miedo o estar de frente a los retos. Familias de varias colonias de la delegación de Pecmenio González se mostraron muy felices por la regularización de sus predios y es que el gobierno municipal, bajo el programa del primer paquete de asentamientos para la regularización formal vía convenio 2014, Coret y municipio de Querétaro, entregaron las primeras escrituras. Pues la verdad nos sentimos muy contentos, muy contentos porque al fin empieza una realidad, una realidad que desde cuándo la andamos buscando. Con esta decisión de que ya se va a regularizar, pues estamos contentos y yo creo que no nada más yo, la mayoría. Roberto Loyola Vera, presidente municipal de Querétaro, informó que sin la participación de la ciudadanía no se hubiese hecho realidad dicha entrega de los títulos, ya que son ellos quienes forman parte de los esfuerzos de dicha acción. Las autoridades ejidales han aportado no solo su voluntad, sino la determinada voluntad para que esto hoy pudiera ser una realidad. Y a todas ellas les mando, por supuesto, mi agradecimiento y mi respeto. Beneficiarios de la entrega de títulos indicaron que llevan varios años haciendo trámites para poder regularizar sus hogares que están ubicados en estos asentamientos irregulares. Todo lo que hemos trabajado, trabajamos, ya llevamos siete años en tramitación para las escrituras. ¿Por qué? Porque si no tenemos escrituras no nos dan beneficios que es banquetas, agua, luz, o sea, todo eso. Poquito más de doce años de que se ha estado insistiendo en la regularización y pues no se había dado hasta ahora, gracias a Dios. Así mismo, nos platicaron de la importancia que representa para ellos el obtener sus escrituras. Pues el problema principal es el aseguramiento de nuestra propiedad, ¿no? Pequeña o grande propiedad, pues es el aseguramiento, la legalidad, de que ya no somos un asentamiento irregular, ya vamos a ser una colonia en forma. Y ahorita pues con lo de la regularización pues ya, digo ya le voy a dejar un patrimonio a mis hijas, seguro. Y pues aparte porque con un documento pues lo avala todo, somos absolutos dueños de nuestra pequeña, pequeño patrimonio. Finalmente, Norma Estela Fischer Santoyo, a nombre de todos los beneficiados, agradeció al gobierno y pidió que sigan trabajando para ayudar a otros colonos. Gracias por tomarnos en cuenta y creer en nosotros y en nuestro proyecto de nuestra regularización. Gracias por el convenio de colaboración entre el municipio de Querétaro y la Coret, que será muy valioso en esta etapa del proceso. Gracias por la obra en varias de las colonias que vinieron a cambiar la vida de los beneficiarios y le pedimos que continúe con este apoyo para lo que nos falta en nuestras colonias. Con información de Paulina Mares, ADN Informativo. ¿Qué hay detrás de 1.500 obras en la ciudad? Un ejército de trabajadores dedicados y orgullosos de su ciudad y de su gente. Porque cada esfuerzo, cada obra y cada acción hace que Querétaro siga siendo esta gran ciudad para vivir. Así, cumplimos 1.500 obras para una ciudad con futuro.